¡Defended la posición! ¡No disparéis! ¡Si no os disparan! ¡Pero si quieren una guerra! ¡Que empiece aquí! ¡Pitkar! ¡Dispersaos, malditos rebeldes! ¡Dejad las armas y dispersaos! ¡¿Qué diablos hacéis?! ¡Mantened la posición! ¡Cobardes! ¡Traidores! No van a volver. Tendrás que apañarte con los que se han quedado. No quieras darme lecciones. ¡Defendéos! ¡Disparad! Tienes que llevar a concordializar a los demás. ¡Enseña esto a quien mande allí! ¡Debería ser un hombre llamado James Barrett! ¡Ahora vende! ¡Vamos! ¡Veremos a lo que va a estar todo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Se ha derramado sangre Lexington y pronto será peor. Los regulares están en camino. ¿De verdad? ¿Por qué crees que tengo hombres aquí? Vete a casa, antes de que te maten. Ya tengo bastantes preocupaciones sin un crío que quiere jugar a ser un héroe. Yo respondo por él. John Parker también. ¿Dónde está Rebir? Capturado. ¿Qué? No temas. Es un hombre acostumbrado a situaciones difíciles. Estará bien, te lo aseguro. ¿Las señoritas han terminado? Parece que Parker opina que no eres totalmente inútil. Supongo que quizá puedas ayudarnos con un par de cosas. Cuando comience el combate tendremos que mantener esas posiciones. Son cruciales para la defensa de Concord. Buenos chicos, pero poco acostumbrados al combate. Necesitan a alguien con experiencia. ¿Puedes encargarte? Espero que estés diciendo la verdad. Te doy mi palabra. Entonces supongo que solo nos queda... Esperar. ¡Señor! ¡Balas barricadas! No. Que mis hombres defiendan la oposición. Si los diablos rojos pasan será el fin. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escucha atentamente. Los casacas rojas formarán líneas de fuego. Ordena disparar justo antes de que preparen la línea. Demasiado pronto y fallaremos el disparo. Demasiado tarde. Y ellos dispararán primero. Entendido. Y si alguno de esos malnacidos pasa, acaba con él. Mantén con vida a mis hombres. Están preparados. ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Vamos! ¡No disparéis! ¡Esperad a la señal! ¡Esperad a la señal! ¡Aquí fuego! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Aquí fuego! ¡Esperad a las disparadas! ¡Estad preparados! ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Esperad a las en fuego! ¡Estad preparados! ¡No disparad! ¡No disparéis! ¡Cuando ya! ¡Ya! ¡Esperad a mis en fuego ya! ¡Estad preparados! ¡Disparad! ¡Esperad a mi señal! ¡Fuego! ¡Esperad a la señal! ¡Aquí fuego! ¡No disparéis! ¡Estad preparados! ¡Fuego! ¡Aquí fuego! ¡Aquí fuego! ¡No disparéis! ¡Preparados! ¡Espérad! ¡Esperad a la señal! ¡No disparéis! ¡Vamos! ¡Preparad preparados! ¡Aquí fuego! ¡Atrás! ¡Replegaos! ¡Lo logramos! ¡Están huyendo! Hay que ser un monstruo para hacer algo así Al menos ya se han ido Debí golpear cuando tuve la oportunidad ¿Sabes dónde puede estar Pitcairn? Sin duda ha vuelto a la podrida guarida de los británicos Para poder reagruparse y planear más atrocidades Debo encontrarlo, o van a sufrir más inocentes No te castigues amigo Muchos que iban a morir hoy vivirán gracias a ti ¿Y ellos qué? Hacemos lo que podemos con lo que tenemos No es suficiente Nunca lo es Apoyar una causa tan gloriosa Ruego que acepten mi más cordial agradecimiento Por este distinguido testimonio de su aprobación Pero si acaeciera algún suceso desafortunado Desfavorable a mi reputación Ruego que sea recordado por todos los caballeros de la sala Que yo, en este día Declaré con absoluta sinceridad Que no me considero a la altura del mando con que se me honra Realmente no hay nadie más adecuado para la tarea ¿En serio? Se me ocurren malos Charles Lee ¿Te conozco? No esperaba que lo recordaras Ven, ven Connor Hay alguien que quiero que conozcas Mantendré un apunte exacto de mis gastos Siento haberte tenido que separar así Pero lo último que necesitamos Es una pelea entre vosotros Connor Permíteme presentarte a nuestro recién nombrado comandante en jefe George Washington Ah, así que eres el que salvó a Sam y John en Lexington Los patriotas hicieron eso Yo simplemente les presté ayuda Tan valiente como humilde Nos vendrían bien más como tú Lo siento, pero debes disculparme Ahora debería ir a atender a Charles Parece descontento por no haber recibido el mando como esperaba Me alegro de conocerte, Connor Dime que tienes noticias de Pitcairn Dicen que se ha refugiado en Boston Protegido por un millar de casacas rojas El único modo de ir a por él Es obligarlo a salir Por suerte estamos lanzando una ofensiva contra la ciudad precisamente con ese fin Israel Patnam está al mando de nuestras fuerzas Enséñale esto y te proporcionará la ayuda que necesites Lo encontrarás en el campamento de Bunker Hill Te lo agradezco mucho No es necesario Es lo menos que puedo hacer Pitcairn es peligroso Cuanto antes nos libremos de él, mejor Podría decir lo mismo de Charles Lee Eso es algo totalmente diferente Tejémoslo para otro día Mejor que salgas hacia Boston Dices bien La primera vez que viste La primera vez que viste